Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por acudir a esta renovada rueda de prensa en el día de hoy, en la que nos acompaña, por supuesto, el consejero de Sanidad, el director general de Salud Pública, la consejera de Educación, a la que felicito, además, por ser una abuela perfecta, y, por supuesto, la consejera portavoz y la presidenta de la Federación de Municipios y Provincias. Le dirige la palabra al consejero de Sanidad, lo hará la consejera de Educación y, a continuación, yo. Buenas tardes. 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 Buenas tardes, compañero. Buenas tardes. 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 los centros educativos, no tiene por qué significar la no continuidad en su desarrollo educativo a lo largo de todos estos días que puede durar este cierre de los centros educativos. Por tanto, se van a mandar, a través de una resolución, una serie de medidas a tomar a todos los equipos directivos, quienes organizarán a los claustros de profesores y a los equipos docentes de cada uno de los centros educativos, para que tomen las medidas oportunas en el sentido de que haya una presencia virtual, es decir, un desarrollo de la actividad lectiva en el ámbito de las plataformas digitales, a través del sistema PAPAS o de la plataforma educativa. Los niños y las niñas de Castilla-La Mancha no perderán nada de su derecho a ser educado, no perderán ninguno de los contenidos ni de todo lo que tenga que ver con su currículum educativo. Y en esa línea, el profesorado, al que le pido, por supuesto, un ejercicio de trabajo diferente al que habitualmente hacen y en el que confiamos, no solamente desde la consejería, sino desde todo el Gobierno, confiamos en ellos extraordinariamente. Sé que los docentes lo van a entender, sé que los docentes lo van a hacer excepcionalmente bien y desde luego lo haremos desde una plataforma digital para que los niños y las niñas no pierdan ese contacto y ese derecho que tienen a la educación. Pero los centros educativos presencialmente, de forma presencial, se van a cerrar. Todo está recogido en esa resolución que les vamos a enviar a ellos y en esa resolución también se indican cuáles son los responsables y cuál es el sistema que tenemos para poder garantizar esa continuidad en la actividad educativa. Haremos especial hincapié, sobre todo, en el conjunto del alumnado que tiene que superar la prueba de BAU, el segundo de bachillerato, y hay indicaciones específicas precisamente para ese alumnado dentro de esa resolución. Por tanto, yo pido y hago un llamamiento a la serenidad, a la tranquilidad y, por supuesto, en la línea de la máxima y total confianza sobre los equipos docentes y los profesionales de la educación, tanto los docentes como los no docentes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, querida consejera, querido consejero, a la alcaldesa de Talavera y presidenta de la Federación de Municipios y a todos ustedes. Quisiera ser muy claro, como he sido quizás a lo mejor en este subta mañana. Estábamos esperando a la conversación con el Ministerio de Sanidad a las ocho de la tarde a la que nos habían convocado. Y nos hemos visto sorprendidos, como todos ustedes, por la declaración del presidente del Gobierno en los medios de comunicación. Por consiguiente, no nos queda más opción que, siguiendo las recomendaciones que da el Gobierno de España y las instrucciones que plantea, suspender la actividad escolar. Acabo de firmar el decreto por el cual se suspende la actividad escolar. Tengo que decir que, en este caso, a diferencia de lo que se dice en otros sitios y a lo que se está dictaminando en otras instituciones, vamos a plantear que el profesorado esté mañana a los efectos de programar la actividad, pero que no tenga que estar presente en los próximos 15 días. Como ustedes, yo me he enterado por la televisión. Y tengo que decirles que respeto y acato la decisión del Gobierno de España. Ayer nos pidió el Ministerio de Sanidad que esperáramos a hoy, a las ocho de la tarde, para empezar a tomar decisiones. Y es lo que hemos hecho. Es más, es lo que en coherencia he pedido hoy a todo tipo de responsables públicos, alcaldes, presidentes de diputación y, por supuesto, otras Administraciones. Pero el presidente del Gobierno ha anticipado en rueda de prensa una decisión que no se nos ha comunicado preventivamente y no se nos ha planteado de cara a la comunicación tecnológica del sábado. Bueno, estamos de acuerdo. Asumimos por completo la autoridad del Gobierno de España. Hemos dicho por activa y por pasiva que vamos a tomar decisiones en función de lo que plantee la autoridad sanitaria, el Gobierno de España, el ministro de Sanidad y el presidente del Gobierno. Y, por consiguiente, hemos decretado la suspensión de la actividad escolar. En este caso, vamos a ir más lejos de lo que han hecho otros. Y es plantear incluso que, quitando las primeras 24 horas para planificar la actividad o estando, como pedimos, que estén a disposición de los consejos escolares y de la dirección de los centros, los profesores tampoco tengan por qué asistir a los centros escolares. La verdad se ha dicho que no tiene ningún sentido que no yendo los niños vayan los maestros. Independientemente de las decisiones de tipo sanitario, quiero decir que me ratifico en los planteamientos que he hecho esta mañana en relación con la universidad. Han ido por libre. Es más, han precipitado una histeria en el sistema educativo y han precipitado decisiones que, independientemente de la dinámica sanitaria, afectan a la autoridad sanitaria. Se valorará en su momento en todos los sentidos. Y, de hecho, en la misma medida en que se han suspendido las decisiones de pruebas prácticas en la universidad y en la educación, nosotros asumimos la prohibición que ha hecho la universidad en pruebas prácticas y de investigación, desde mañana mismo. No para el lunes. Es más, mañana no podrá haber clases en la universidad. No el lunes. Mañana mismo. Ni podrá haber pruebas de investigación ni pruebas prácticas. Y, finalmente, es lo que ha terminado decidiendo la autoridad sanitaria. Quiero disculparme, sinceramente, con alguna malinterpretación que se ha hecho esta mañana en relación con las declaraciones que he vertido en esta rueda de prensa. No solo apoyo, como creo, a lo mejor equivocadamente, he hecho esta mañana con el personal sanitario y educativo. No solo tienen todo mi apoyo, sino que, además, pensamos que son el personal a defender y a proteger. El personal educativo y el personal sanitario están en la primera línea de vanguardia. Se han mostrado enormemente responsables en el tratamiento del problema y, por tanto, no solo tienen todo mi apoyo, sino que, además, tienen todo mi reconocimiento. Quiero que se me disculpe si en algún momento he podido decir algo que se pueda malinterpretar. Es evidente que el Partido Popular, el partido del señor Núñez, a pesar de que en privado me dicen una cosa, hacen la contraria en público. Es lo peor para la enfermedad y lo peor para la política. Decirme en público que apoyarán las decisiones que compartamos y que tomemos la autoridad sanitaria y hacer exactamente lo contrario en las ruedas de prensa. Lo lamento mucho. Lo lamento mucho. Pero no voy más allá, porque esto, en realidad, tiene poca importancia para el problema que realmente se nos presenta delante de la mesa. Desde mañana quedan suspendidas las actividades escolares. Desde mañana, no con lo que dice el rectorado, quedan suspendidas las actividades universitarias, tanto prácticas como presenciales, y, por supuesto, también de investigación. Y, por tanto, tendremos que reevaluar la situación y la negociación y el contrato programa con la propia universidad, como lo haremos, en definitiva, con todas las instituciones que se ven afectadas por las decisiones que se están adoptando. Nos hemos enterado de la decisión de la recomendación de la suspensión educativa por los medios de comunicación a través de la rueda de prensa que ha dado el presidente del Gobierno. Yo, como presidente, no tenía información previa. Es más, teníamos la información del ministro que nos estaba recomendando que esperáramos a las ocho de la tarde. En todo momento hemos pretendido mantener la disciplina sanitaria en relación con el Ministerio de Educación y en relación con el Ministerio de Sanidad. Y en relación con el Ministerio de Administraciones Públicas en lo que se refiere a los servicios públicos. No recrimino para nada, y que nadie me malinterprete, que ya llevo un día en este sentido complejo, no recrimino para nada la decisión del presidente del Gobierno. Sus razones tendrá. Pero es evidente que esta decisión no ha sido consensuada con las comunidades autónomas, aunque es compartida y asumida, como no puede ser de otra manera, por las comunidades autónomas. Veinte minutos antes de conocer la decisión por Facebook, he tenido la ocasión de hablar con el Gobierno de la Comunidad de Madrid, con el Gobierno de la Comunidad Andaluza, del PP, con el Gobierno de la Comunidad de Castilla y León, que, por supuesto, llevan la contraria, por supuesto, a todo lo que dice el PP de Castilla y la Mancha. Pero, en todo caso, todos nos hemos puesto a disposición de lo que diga el Gobierno de España. Por tanto, no tenemos más que decir. Simple y llanamente estamos a disposición de lo que diga el ministro de Sanidad, de lo que diga el Gobierno de España, de lo que digan las Cortes Generales. Evidentemente, si el Congreso de los Diputados decide no reunirse, el mensaje que está lanzando la sociedad española es que no se reúna nadie. Tampoco se ha consultado con ningún Gobierno autonómico ni con ningún Parlamento autonómico. Dicho lo cual, no lo critico, simple y llanamente lo testifico. La coordinación significa que todos los que estamos por debajo asumimos las decisiones que se tomen por arriba. Siempre y cuando las decisiones que se tomen por arriba se comuniquen. Hoy mismo hemos tenido sesión de las Cortes Regionales. Los partidos de la oposición me han pedido que los suspendamos, no lo hemos hecho. Sobre la base de que si los políticos damos la sensación de que dejamos de trabajar, no estamos en condición de que trabaje nadie, ni en la Administración ni en la empresa privada. Y por tanto, llamo la responsabilidad a todos los sectores para que nos tomemos esto como lo que es una epidemia de gripe que tiene consecuencias, pero que tiene tratamiento desde el punto de vista sanitario y que tiene atención. Y que puede generar una dinámica absolutamente desbocada en el empleo y en la economía en España que nosotros no queremos propiciar. la región de Castilla-La Mancha no va a propiciar un agujero económico y social en la economía y en el empleo de la región y de España. Tenemos los casos que tenemos, todos están absolutamente identificados y están en seguimiento de los servicios sanitarios como lo han estado las epidemias de crisis de gripe en los meses anteriores. Y por tanto, llamo la tranquilidad. Llamo la tranquilidad a la opinión pública. Llamo la tranquilidad. Que nadie piense sinceramente que esto es un problema que se puede resolver por prohibiciones. Lo importante es evitar los contagios. Lo importante de verdad es evitar los contagios. Y si, como hemos hecho ahora, hemos decidido que no haya clases, los razonables que los niños y niñas estén en sus casas con sus padres ciudadanos. Esto es lo razonable y es lo que le pido a todas las familias de Castilla-La Mancha. Que realmente trabajen en la dirección de que si se toma una decisión que tiene que ver con el sistema educativo, no lo sea solo dentro de las aulas, sino que lo sea también en sus casas. Ya sé que esto resulta incómodo, que resulta inconveniente en términos políticos, pero de la misma manera que hemos recomendado no viajar fuera, es más, de la misma manera que estamos asumiendo que hay un descenso brutal de la gente que quiere viajar a Castilla-La Mancha, tenemos que decir que es muy importante que se limiten los movimientos. si mañana viernes a las siete de la tarde hay cientos de miles de personas que salen de Madrid, tendremos una fotografía compleja de administrar. Y como le dije ayer a la presidenta de la Comunidad de Madrid, no le echamos ninguna responsabilidad, no lo voy a hacer. Pero es importante que entendamos hasta qué punto la transmisión tiene que ver con el movimiento. Si hemos decidido y decidimos cerrar los colegios, no es como consecuencia de que está permitido todo lo demás, sino como consecuencia de que todo lo demás está también limitado. Me importa mucho esto que les estoy diciendo. Ya sé que hay gente que piensa que conviene mantener una posición más más electoral. No es el caso. No es el caso. Lamento, además, que haya responsables políticos que me digan por teléfono que quieren hablar conmigo, pero que antes de hacerlo ya estén insultando o pidiendo dimisiones. Me insulto. Me parece francamente increíble. Respecto a las decisiones que ha tomado el presidente de Galicia, el presidente de Castilla y León, la presidenta de Madrid, el presidente de Andalucía, muchos de ellos son presidentes con filiación del Partido Popular. Por tanto, no nos equivoquemos bajo ningún concepto. Este no es un problema ideológico, no es un problema de filiación, no es un problema de militancia. Se equivocan los que piensan de esa manera. Y lo único que quiero es agradecer y mucho a los servicios de la Dirección General de Salud Pública que llevan el control epidemiológico a todos los profesionales de la administración pública, tanto funcionarios de la administración ordinaria como de la educación como de la sanidad, su comportamiento responsable. Nadie ha querido ir por libre, todo el mundo ha consultado, todo el mundo ha pedido. Y en función de una petición muy amplia que han hecho algunos sectores y sobre todo de la decisión que ha tomado el Gobierno de España, hemos decidido suspender las clases. Es verdad que la suspensión de las clases viene en relación también con los días de relativa vacación que suponen los próximos días de Puente y también la Semana Santa. corresponderá al Gobierno de España y corresponderá a los ayuntamientos decidir, espero que con menos alegría, sobre las fiestas, las fiestas de la Semana Santa u otro tipo de concentraciones humanas. Importa mucho porque la gente tiene que planificarse y la gente tiene que tomar decisiones. Y, por tanto, vuelvo a insistir y con esto acabo para que los alcaldes y alcaldesas de la región antes de tomar ninguna decisión hablen con el consejero de Sanidad. Y no solo hablen porque hay quien habla pero decide lo contrario, que se sometan a la autoridad sanitaria. Asumo la responsabilidad de equivocarnos pero Castilla-La Mancha no asumirá la responsabilidad de que se equivoquen por nosotros. Esto no es lógico. Esto no es razonable. Cuando se produce una crisis de tipo sanitario hay que actuar en cadena. Y ningún eslabón puede ir por libre. Deja de ser eslabón. Es otra cosa. A su disposición. ¿La decisión formalmente lleva con el ministerio o la consejería? El presidente del Gobierno y yo acabo de firmar un decreto. ¿El presidente del Gobierno de España? No, el presidente del Gobierno de España ha decidido recomendar a las autonomías que suspendamos la actividad escolar y por tanto ha firmado un decreto esta tarde que se comunica a los boletinos oficiales de las autoridades educativas. ¿Lamenta que no se haya fallado la comunicación de esta manera? No, 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 no lamento. Es todo difícil y por tanto no cuestiono para nada. Lo que digo es que sinceramente la información que hemos dispuesto de la suspensión, la petición del Gobierno de España ha sido por los medios de comunicación, no ha sido directa. Esa es la verdad. Podría decirles otra cosa pero la verdad es que nos hemos enterado por los medios de comunicación. ¿El ministerio o sea, el problema de España no hubiese planteado y no hubiese aconsejado el cierre de los colegios o el problema de la ciudad no hubiese financiado de manera corta? Probablemente, lo he dicho esta mañana y lo vuelvo a decir, no hemos descartado ninguna medida, no la descartamos aún, pero lo cierto y verdad es que el problema se produce con el movimiento. Por tanto, lo razonable es que el Gobierno de España analice las medidas de confinamiento. O sea, en un columpio se puede contagiar lo mismo que en un recreo. Lo he dicho esta mañana y lo vuelvo a decir. Alguien se puede disgustar pero es la verdad. los trabajadores públicos están haciendo un esfuerzo inmenso de asistencia a sus puestos de trabajo. El índice de absentismo sanitario que hemos registrado de los trabajadores públicos es mínimo. Es decir, agradezco muchísimo a los trabajadores públicos que no hayan decidido darse de baja por su cuenta sino que estén en alerta. Esto es lo importante tanto en educación como en sanidad especialmente en sanidad como comprenderán. El Gobierno de España nos ha informado a través de los medios de comunicación por la rueda de prensa que ha dado el presidente del Gobierno pero tengan en cuenta que en una sociedad como la que vivimos es un medio como otro cualquiera para comunicar las decisiones. Nosotros estábamos esperando a las 8 de la tarde con el ministro de sanidad a saber exactamente qué decidía el Gobierno de España y como les he dicho esta mañana íbamos a tomar las decisiones en función de lo que dijera la Autoridad Sanitaria Nacional. Es razonable. A partir de las medidas sanitarias también se han anunciado un paquete de medidas económicas en el caso de 15.000 euros y en el caso de las medidas autónomas para tener pacientes como el agravírus no sé si salen algo más o... No sabemos nada más. Las estudiaremos obviamente con el Gobierno. Lo verdaderamente importante es controlar la situación sanitaria. A partir de ahí vendrá la factura y cómo se distribuye la factura. Esto es un problema añadido que no solo tiene que ver con España tiene que ver con Europa tiene que ver con el mundo pero bueno lo verdaderamente importante es atajar el problema desde el punto de vista sanitario y luego ya veremos cómo se distribuye el gasto y los problemas. Esto es lo real. Nosotros por ejemplo entendemos que no tiene mucho sentido contrariamente lo que esta mañana se ha podido deducir de alguna seguramente malinterpretación de mis intervenciones no tiene mucho sentido también que los trabajadores de la enseñanza vayan al colegio cuando no van los niños. Eso lo vamos a plantear solo sobre la base de que vayan a planificar el trabajo distinto al presencial pero no tiene tampoco mucha lógica por lo tanto nos planteamos de una manera razonable que los trabajadores de la educación tampoco estén expuestos al contagio. ¿Cómo se han desarrollado los acontecimientos? ¿Considera que es un error que la Universidad Castilla-La Mancha de la Universidad? Bueno, me hubiera gustado que nos lo consultara y que hubiera hecho caso a las recomendaciones de la autoridad sanitaria. Hubiera sido una oportunidad extraordinaria de la Universidad esperar a lo que ni siquiera con 24 horas ha pasado en el conjunto del sistema sanitario. Hubiera quedado estupendamente. Hubiera quedado estupendamente haciendo lo que hemos decidido todos los demás no yendo por libre. Lo siento. Siento que se me discuta por esto y siento que haya decanos que no sé si irán hoy o no a la cena de Albacete pero que me discuta en esta decisión. La autoridad sanitaria está para algo y cuando le decimos a un ciudadano aunque sea en alfabeto que cumpla con lo que dice el Estado y con lo que dice la Administración se lo exigimos a todas las Administraciones también a la Universidad. Sí, por tanto me parece que tenía que haber actuado conforme a lo que dice la entidad patrocinadora tutora tutelante y al mismo tiempo financiadora de la Universidad. Sí, sí, lo pienso sinceramente. No me hubiera importado para nada que el rector me hubiera llamado. Le hubiera dicho lo mismo que le estoy diciendo a usted. hasta que den nueva rueda de prensa en Moncloa. ¿Se me entiende? No, no, no la tengo. Suspensión indefinida hasta que haya convocatoria de otra instrucción. La Comunidad de Madrid tiene que pensar sobre todo qué va a pasar este fin de semana con la cantidad de gente que esté pensando salir de Madrid básicamente. Nosotros respondemos literalmente a lo que nos ha planteado el presidente del Gobierno. Pedro Sánchez nos ha planteado que pensemos en suspender las clases y lo hacemos. Esto es, está supeditado a lo que piense el presidente del Gobierno. Bueno, de pensar, decidir para que no sea mal interpretado. En cuanto a los alumnos de segundo de bachillerato sobre todo de parar a la prueba de la EBAO no se... Esto me preocupa sinceramente, sí. Si están pensando que quizás se pueda suspender o... No, pero aplastar... Vamos a intentar por todos los medios que se mantenga porque es determinante la evaluación de los chicos y chicas que tienen que presentarse a las universidades el curso que viene. Es determinante. Determinante el examen y determinante la nota para poder optar a una plaza universitaria en el conjunto de España. Como lo son algunas pruebas que tienen que ver en la selección del personal público con la concurrencia en los tribunales de personal de la universidad. Claro, es obvio. Nos preocupa sinceramente. Es que vamos a necesitar funcionarios. Es que vamos a necesitar el personal público que esté habilitado. No lo contrario. ¿Para los funcionarios de la Junta se han adoptado una medida de comunicación en el teletrabajo en el instituto? Las que están adoptadas con carácter general y las que mañana negociamos con los sindicatos empresarios. Yo creo que con carácter general todo aquel que tiene opción de tener una medida de teletrabajo lo tendrá sin discusión ninguna. Hay trabajos que se prestan a ellos y trabajos que no se prestan a ellos. Ahora, una medida de carácter general de suspensión de la actividad laboral de 73.000 trabajadores comprenderán que no la vamos a tomar así como así. Todo el que pueda trabajar por teletrabajo lo hará y quien no pueda veremos horarios, conciliación y medidas adicionales. Lo haremos hablándolo con los sindicatos y con los empresarios pero siempre desde el respeto a lo que es el servicio público porque finalmente cuando hay una crisis de salud pública lo que más se necesita son servidores públicos. ¿De frente a reforzar también el trabajo de los estudios en el cambio de sanidad? Sí, vamos a necesitar sin duda ninguna de reforzar. Hay una escasez tremenda de trabajadores sanitarios en el conjunto de España. la decisión que ha tomado Madrid que tampoco fue consultada con las comunidades autónomas independientemente de que sea buena o mala independientemente de que sea lógica o no como ayer tuve ocasión de decirle a la presidenta de la Comunidad de Madrid plantea obviamente circunstancias añadidas al Gobierno de España y circunstancias añadidas a todas las comunidades autónomas no solo a las limítrofes tened en cuenta que hoy en la Comunidad de Castilla y León hay más de 100.000 habitantes que se han desplazado de Madrid a Ávila a Segovia a Salamanca y a Valladolid que han dejado de estar en Madrid para estar en su tierra eso está pasando también en Castilla y la Mancha ¿qué va a pasar este fin de semana cuando haya cientos de miles de personas que salgan de Madrid? ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar? ¿qué decisión va a tomar y quién la toma? porque les aseguro que que tienen más que ver con el problema del virus que probablemente los niños y las niñas ¿lo va a anunciar Pedro Sánchez o no lo va a anunciar? Lo que haga lo respetaremos porque nos sometemos a la Autoridad Sanitaria Nacional ¿va? superna muchísimas gracias gracias